¡Halo! Me voy a ir de viaje, boludo. Me voy para Brasil, estoy afrontando acá en la valija, todo. Mi cuarto es un despelote mal, pero bueno, me voy a estar yendo para Ferruyen. Es un viaje que es exclusivamente para irse de joda. Tenemos entradas a boliche, bares, de todo un poco. Muchachos, buenas tardes. Vamos a pasar a re-quizar el vehículo. ¿Tienen algo que los comprometa? ¿Qué andas, pariente? ¿Todo bien? Como ya escucharon, en este video me voy a ir a Ferruyen, Brasil. Viajé con otros 170 manijas más que también eran de mi edad y estaban en la misma sintonía, digamos, de pura joda y alcohol y descontrol. Todos los días salíamos de joda, incluso hubieron días que hubieron más de una joda. Tomamos alcohol a patada, pasábamos absolutamente todo el día re en pedo. Pero pa, de verdad, tomábamos alcohol pero como uno degenerado. Y bueno, después de una semana así de joda todos los días, coso que esto que lo otro, nos teníamos que volver para Montevideo, nos hicimos test de COVID. De los 170 que habíamos viajado, como 150 dimos positivo y nos tuvimos que quedar 10 días más en Brasil. Así que este video creo que va a estar bastante interesante. Pero bueno, primero lo primero. El viaje de Montevideo a Ferruyen, entre que parábamos y todo, duró 26 horas. 26 horas con el culo pegado al asiento. Pero bueno, cuando llegamos a la posada que le tocó a mi grupo, la verdad que estaba zarpada. Habían tres posadas para toda la cantidad de gente que éramos, que estaban completamente copadas por nosotros. La nuestra tenía piscina, toda la cosa. Y encima estaba en tremenda zona. A una cuadra del centro, a una cuadra de la playa. Y bueno, además de que la posada en sí ya estaba bastante bien, digamos a mi subgrupo, le tocó una cabaña que era la mejor de todas las cabañas de la posada. La única que tenía dos pisos y la verdad que estaba cheta. El tema es que nosotros éramos siete en la cabaña. Un detalle no menor, las cabañas eran mixtas. Yo solo voy a decir eso. Ustedes saquen las conclusiones que quieran, digamos. Bo, miren la cantidad de alcohol que compramos el primer día. Seis litros de vodka absolute. Y bueno, esa noche que llegamos ya hubo joda. Y pa, hacía un calor de la puta madre en esa época, bo, qué hermoso. ¿Cómo mierda hay gente que prefiere el invierno firme? Al día siguiente fuimos al P12. Literalmente fue la mejor joda, baile o lo que sea, en lo que estuve en toda mi puta vida. Fue una locura. Oh, estamos en la playa, vamos a entrar al P12. El P12 es de los mejores boliches de Latinoamérica, literalmente. Y ahora vamos a ir a comer una hamburguesinha. Que ya estuvimos viendo la hamburguesinha y parece que es la carne de perriño. Hamburguesa de caniche, me parece. Aquí estamos comiendo hamburguesinha. Ahora le voy a enfocar bien, pero hamburguesinha de perriño esto. Yo te dije. Mira como es rosada esta hamburguesa. Hamburguesinha de perriño. Mira Uji. 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 Y bueno, al día siguiente por supuesto que hubo joda también, que de esa joda me quedé con un vaso el tantra rosa ¡Santra rosa! ¡Santra rosa! ¡Santra rosa! ¡Santra rosa! ¡Santra rosa! ¡Santra rosa! ¡Corde! A ese ave le dije que caí en un pedo ¡Vamos! Me hicimos risito, nunca habíamos usado risito en la granja ¡Vamos! ¡Está más pulbisito! ¡Pretro elástico! ¡Vá! ¡No, acá no es nada que me hace un ruido! ¡Vale! ¡Acá estamos entrando! ¡Os pato va a estar avisando hasta los huevos! Presta atención Manosera de huevo, manosera de culo, manosera de huevo Aparte hubo un momento que me sentí el más pijudo de todo el baile Les cuento Corte Yo estaba saliendo del baño en una, me había ido a echar un... Roberto Rodríguez Bueno, cuestión, estaba saliendo del baño Y al lado del baño de hombre estaba el baño de mujeres Y veo que en una se mete un hombre al baño de mujeres Y unas gurisas que habían viajado conmigo, que encima yo un par las conocía de antes Lo empezaron a echar, lo empezaron a decir que se vaya, que no sé qué Y el loco se ve que era brasilero, hablaba portugués, no entendía un sorete Pero bueno, está, obviamente, digo, si se está metiendo al baño de mujeres sabe que está de vivo Entonces, ¡pum! El loco no se quería ir del baño Yo me metí al baño y lo planché así Me le paro así de enfrente y le digo que se tome el palo, que no sé qué ¡Eh, eh, filo de puta! Me decía él Pero bueno, se podría decir que lo saqué cagando básicamente Al día siguiente fuimos a una playa Y la playa en sí estaba bastante linda Pero también había muchos puestos callejeros por ahí, por la vuelta de la playa Y bueno, yo más bien ahí me fui para recorrer los puestos y eso También ahí subimos un cerro Y esto volviendo que paramos en un lugar para mear Pero tenía tremenda vista Esa noche, por supuesto, que hubo otra joda Literalmente eran una o dos jodas por día Todos los días, durante una semana, tomando alcohol como uno desgraciado Traigan puertas que manijas sobran Cuestión, al día siguiente volvimos al Tantra Rosa Al lugar del vaso que les había mostrado Pero habíamos ido de noche Ahora fuimos de día Loquita No, me está re pegando, estoy re loco Esa misma noche fuimos para un hotel El Pitaya O Pitaya O no sé cómo se dice Y bueno, el hotel iba a ser una joda Que era fiesta de disfraces Yo le mandé el equipo de Boston Celtics de básquetbol Y la noche siguiente fuimos a un bolichito Que era bastante tranquilo Estaba bastante chill Agua destrapado Pero igualmente me estoy echando un supermero ¡Ah, peliculino! ¡Voy a! Al día siguiente llegó el momento de la verdad Nos fuimos a hacer el test de COVID Como les conté al principio del video Yo me había agarrado COVID O sea, en ese momento tenía COVID Y la gran mayoría de los que estábamos ahí también O sea, de 170 que viajamos 150 dimos positivo Miren el video que le mandé a mi vieja Cuando me enteré que nos teníamos que quedar 10 días más ahí Mamá, vos no se preocupe Yo me voy a quedar 10 días más en esa pisciniña Tomando alcohol No se preocupe, está tu tubón Igualmente no hay problema Porque nosotros tenemos muchas reservas No, no vamos a pasar sed ni en pedo La sed es psicológica Now existe Now no existe Eh, sí, me hacía el brasilero, ya sé Literalmente todos los que viajamos Durante todo el viaje Estuvimos pijeando con ese falso portugués Y bueno, ahí nos encuarentenamos en las posadas Pero teniendo COVID y estando encuarentenados Y todos seguíamos de joda, eh Como si nada Pero tal, en lugar de en la playa La estábamos pasando horrible en una piscina, ¿no? Ay, qué mal, pobrecitos ellos Primero día de cuarentena Los pibes ya no sabíamos qué hacer Y bueno, nos pusimos a hacer tornados en la piscina ¿Por qué no? Ese mismo día hicimos una jarra loca Que le mezclamos todos los alcoholes Que se te ocurran, fuá Aparte estaba re rico, afirme Pero mientras hacíamos esta mezcla diabólica en la cabaña Estos dos sabandijas agarraron a las piñas Ahora sí, presten atención a todos los alcoholes Que llegó esa super jarra loca a 5420 Y repito, créanlo, no estaba riquísimo Pasaba como agua aparte Y pegaba como coto Después una gurisa me dijo Si quería que me haga una limpieza de cara De pelo y no sé qué Y bueno, viste cómo es Que a veces uno tiene que sacrificarse Le caímos a la cabaña con unos amigos Y ahí estábamos en el centro de belleza Las pibas lavándonos la cara, el pelo, todo Bien, como dije teníamos COVID Y no podíamos salir de la posada Pero ojo, porque eso no significa Que no podemos traer la joda a nosotros Metimos DJ al lado de la piscina Unos buenos parlantes ¿Alguna que otra luz? Les voy a contar una Uno de los últimos días Estábamos en la playa Y vos pasés vergüenza firme Mirá que tomé mucho alcohol A lo largo del viaje Pero de verdad Tomé cantidad inhumana de alcohol Y durante todo el viaje No llegué a vomitar por alcohol Ni una sola vez Bueno, es raro que yo vomite por alcohol Pero un viaje que vas todos los días A tomar alcohol Esto es lo otro No sería raro que pase, ¿me explico? Pero cuestión Por alcohol no llegó a pasar Ahora Uno de los últimos días Estaba en la playa Jugando al fútbol Con los gurises No sé qué Y de repente me entré a sentir mal Y claro Salí de donde estábamos jugando al fútbol Y me fui a sentar con una gurisa Que nos habíamos hecho amigos A lo largo del viaje Yo tenía banda con una Todo Ah, y él Y está Y me seguía sintiendo mal Sintiendo mal De repente Siento que voy a vomitar todo Me alejo, no sé Dos metros De donde estaba la gurisa Pero les vomité prácticamente al lado Y chivo todo el desayuno Para desayunar nos daban unos panchos Que eran naranjas Los panchos No sé por qué mierda Era naranja Y te juro que lo veía salir así Caer en la arena Junto con mi dignidad Pero bueno Me fui para la cabaña Me pegué un baño Me tiré a la piscina Y ya me sentía bien Y me empecé a tomar alcohol Y bueno Esto ya es volviendo para Montevideo A cara Y bueno Ese fue el video de hoy Muchas gracias por mirar hasta el final Si me podés dar una mano Suscribiéndote Y dándole me gusta Te la re jugarías Nos vemos la próxima Muchachos buenas tardes Vamos a pasar a requisar el vehículo Tienen algo que los comprometa